Abuela Cuenta Cuento, buenos días Yella. Hola Alfredo, la Abuela Cuenta Cuento les manda muchísimos saludos, principalmente aquí por el día del locutor. Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien en toda la vida. Gracias, muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Hoy voy a decir una poesía de un poeta navarrense. Ah, qué bueno. Que ha escrito algunas vivencias en las que se recuerdan hechos y figuras de lugares muy queridos de su niñez y adolescencia. Ajá. Se trata de Omar Echechiquía. Ah, qué lindo amigo. Sí, amigo de muchos acá. Muy buen señor. Gracias. Al barrio del Matadero. Espere, espere, pero cuénteme un poquito, yo no lo conozco al hombre. Es de la época, era compañero suyo del colegio, ¿cómo era la mano? Yo soy amiga de la familia, de la hija que está ahí en la farmacia del pueblo, no, el pueblo no, la otra. Sí, en la farmacia Navarro. Bueno, Omar Echechiquía fue un ejemplar empleado de un almacén de ramos generales que luego se convirtió en una casa de cereales de Abel Aníbal Bruno, Sociedad Anónima, que estaba en siete al fondo. Es decir, que él todos los días para ir a su trabajo recorría el barrio Matadero, de punta a punta. Claro, por supuesto. Ida y vuelta. Y entonces ahí viene. Él amaba ese barrio. Claro, entiendo, entiendo. Claro, y yo soy amiga de la familia, por supuesto en los tiempos de él también, y ahora ha fallecido hace mucho tiempo y bueno, pero quedaron sus versos. Sí, claro. Ah, y él, entonces por eso viene esta, usted dijo, ¿era una oda al Matadero? Sí, era una obra de Matadero. Al barrio del Matadero. Al barrio del Matadero. El día que el asfalto te alcance, Matadero, los cargos carniceros ya no se verán pasados. Y el cuello de Parodi era solo un recuerdo, recuerdo de un pasado que ya no volverá. Cuando ante la piqueta insaciable del progreso, tu último ranchito termine por ceder, se irá el pibe descalzo, junto con la de trapo, al que en tu humilde patio contemplaste crecer. ¿Hallarás en la nostalgia de tus tardes romineras a la barra futbolera de la alegría sin fin, aquella muchachada que tan feliz quisiera con los triunfos que obtuvo el bravo San Martín? ¿Quién sabe con qué ritmo danzarán las musadas, al no estar borosito con su viejo acordeón? Y en esos bailes simples bajo las enramadas, no puse llava sealdo, ni roca y diapasón. Me diste desde la infancia los amigos primeros. Por eso es que yo quiero, cuando blanquee en mi sien, poder andar en tus calles y decirte matadero, si te llegó el progreso, lo ha hecho por tu bien. Muy lindo. Es muy bonita, es muy sensible la letra. Sí, sí, sí. Y representa muy bien el pensamiento de Omar a quienes lo conocen. Sí, y el barrio, muy bueno. Bueno, entonces será hasta el viernes que viernes que vendrán otras de las abuelas. ¿Usted cómo anda? Yo, gracias a Dios, muy bien acá enterrada, pero la paso bien. Yo mucho, escribo, he hecho muchas cosas lindas. Principalmente he ordenado mis cosas. Ajá, ordenar papeles. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Les agradezco muchísimo la atención. A usted, señora. Gracias a los siguientes. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, abuelo.